Hola, tira tú de la pita. A ver, y el móvil. Gracias por la medicina del derecho. Vamos allá. Una, sonríe. ¿Qué puede ser de qué sonreír? Digo, ¿de qué está votando? Buenos días, y lo digo en sentido literal, porque el agua es algo que en primavera es fundamental. Aunque sea un día llovioso, de todas maneras, yo tengo que decirle a quienes todavía no han salido de casa que no hay ningún voto que sea papel mojado. Todos los votos son importantes. Y si hay alguien pensando, bueno, ha ido mucha gente, tampoco no hace falta un voto más que menos, tengo que animarle y decirle que no, que es chubasquero para agua y botas, y aquí le estamos esperando para que nos dé su voto. Un voto que yo espero que sea para Susana Díaz. Susana está preparada para gobernar mañana. Conoce las costuras de Andalucía, conoce dónde aprieta y conoce dónde necesita un remiendo. Por eso yo creo que es la opción más fuerte, la opción que necesitamos todos y todas para que tengamos mañana mismo un Gobierno que vuelva a conseguir de Andalucía a ser una tierra de igualdad y de oportunidades. Eso es lo que quiere Susana Díaz. Su voto será lo que lo hará posible.